La actividad es la siguiente, vamos a jugar con los sonidos, sí, vamos a proponerles jugar con los sonidos de maneras natural y provocados, que ahora les explico cómo, sí, bueno, la idea es que salgan afuera o nos acercamos a alguna ventana si el día está feo y bueno, vamos a cerrar los ojitos o si quieren vendérselos, se los pueden vender, el que quiera obviamente, y bueno, vamos a empezar a concentrarnos y que ellos mismos nos digan qué sonidos naturales están escuchando, sí, como puede ser un pajarito, el viento, todos sonidos naturales, que ellos vayan reconociendo esos sonidos, sí, no vale de nada si nosotros les decimos qué es lo que está escuchando, sí, ellos mismos lo tienen que reconocer. Muy bien, entonces después podemos hacer también el mismo juego con sonidos provocados, como puede ser el golpe de dos cucharas, aplauso, abrir una canilla, la aspiradora también puede ser, todas las cosas cotidianas que hagamos en el día, que ellos con los ojitos cerrados y vendados puedan reconocer esos sonidos que hay habitualmente, ¿no? Y bueno, preguntarle qué es lo que está escuchando, en todo caso podemos usar instrumentos musicales y ellos pueden adivinar qué instrumento es, está muy bueno también que ellos puedan tocar esos instrumentos, lo mismo que provocar ellos los sonidos con aplausos o con el golpe de dos cucharas, todos sonidos provocados, que ellos también participen en hacerlo, sí, esa es la idea, que ellos se sientan partícipe y en realidad también para que sepan para qué están haciendo esta actividad, sí, siempre explicándoles que, bueno, que ellos saben, el fin de esto es para su bien, que es una práctica que podríamos hacer y que está divertido hacerlo, entonces de forma gradual vamos compartiendo todas esas estimulaciones que, bueno, con el tiempo podemos, ellos pueden enfrentar los estímulos de la actividad, es la siguiente, vamos a jugar con los sonidos, sí, vamos a proponerles jugar con los sonidos de maneras naturales y provocadas, que ahora les explico cómo, sí, bueno, la idea es que salgan afuera o nos acercamos a una ventana si el día está feo y, bueno, cerrar los ojitos o si quieren vendárselos, se los pueden vender, el que quiera, obviamente, y, bueno, vamos a empezar a concentrarnos y que ellos mismos nos digan qué sonidos naturales están escuchando, sí, como puede ser un pajarito, el viento, todos sonidos naturales, que ellos vayan reconociendo esos sonidos, sí, no vale de nada si nosotros les decimos qué es lo que está escuchando, sí, ellos mismos lo tienen que reconocer. Muy bien, entonces después podemos hacer también el mismo juego con sonidos provocados, como puede ser el golpe de dos cucharas, aplauso, abrir una canilla, la aspiradora también puede ser, todas las cosas cotidianas que hagamos en el día, que ellos con los ojitos cerrados y vendados puedan reconocer esos sonidos que hay habitualmente, ¿no? y, bueno, preguntarle qué es lo que está escuchando, en todo caso podemos usar instrumentos musicales y ellos pueden adivinar qué instrumento es, está muy bueno también que ellos puedan tocar esos instrumentos, lo mismo que provocar ellos los sonidos con aplausos o con el golpe de dos cucharas, todos sonidos provocados que ellos también participen en hacerlo, ¿sí? Esa es la idea, que ellos se sientan partícipes y en realidad también para que sepan para qué están haciendo esta actividad, ¿sí? Siempre explicándoles que, bueno, que ellos saben el fin de esto es para su bien, que es una práctica que podríamos hacer y que está divertido hacerlo. Entonces, de forma gradual, vamos compartiendo todas esas estimulaciones que, bueno, con el tiempo podemos, ellos pueden enfrentar los estímulos. Mi familia, me encantó compartir estas actividades con ustedes, espero que les hayan gustado, que la practiquen, que sigan jugando siempre y, bueno, que dejen los comentarios de qué temas querían hablar, algún tema que surja, lo vamos a tocar en todo caso y, bueno, que la pasen lindo, que sean felices y cuídense, quédense en casa. ¡Los espero!